En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. La jueza Maribel del Rosario Parrilla Castillo del Distrito Penal de Audiencia de Matagalpa al servicio de la dictadura, admitió este viernes la acusación y dictó prisión preventiva en contra de Douglas Otoniel Orozco Cruz y de Luis Martín Chavarría López, conductor y dueño del autobús, que el pasado 23 de diciembre se estrelló contra un puente en Rancho Grande Matagalpa y ocasionó la muerte de 20 personas y más de 30 lesionados. Los dos hombres fueron llevados este viernes a los juzgados de la audiencia preliminar donde la judicial programó el inicio del juicio oral y público para el próximo 17 de enero del 2024. El Banco Central al servicio de la dictadura informó que del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, el tipo de cambio oficial quedará congelado en 36.6 Córdobas por cada dólar estadounidense. A través de un aviso, el Banco Emisor recordó este jueves 28 de diciembre que en agosto pasado su consejo directivo decidió establecer la tasa de deslizamiento del tipo de cambio del Córdoba con respecto al dólar estadounidense de 1% a 0% anual. Un nuevo grupo de hindúes que planeaba tomar otro vuelo charter que les prometía traerlos desde Emiratos Árabes Unidos hasta Nicaragua para seguir su travesía a Estados Unidos cancelaron su viaje. Según el medio The Times of India, al menos 30 Guajaratís, habitantes del oeste de India, cancelaron sus planes de abordar un vuelo charter a Nicaragua y decidieron regresar al país. Y en el ámbito internacional, el 2023 ha sido el año con más homicidios en la historia de Costa Rica. En este país centroamericano se registran 900 crímenes, lo que representa un incremento del 41% en comparación con los 638 registrados en el mismo periodo de 2022. Las cifras fueron reveladas por el Organismo de Investigación Judicial OIJ e indican que el 66.4% de los homicidios de 2023 se atribuyen a ajustes de cuentas o venganzas. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias José por tu resumen. En estas fechas en las que, bueno, el ambiente nos llama casi a todos al afecto, ¿no? A la esperanza, a la armonía, independientemente de las circunstancias que estamos viviendo. Ortega y Murillo que tienen el alma carcomida. Este par de sátrapas que tiene usted en pantalla. Fíjense que este par de sátrapas no están muertos y están podridos. Escuchen bien, doña Díquel. Este par de criminales que tienen ustedes en pantalla no están muertos todavía, pero ya están podridos. Tienen podrida el alma. Es decir, en lugar de dejar que la gente descanse de su represión y de sus maldades abominables, siempre, y por eso es que estábamos en disposición de volver en cualquier momento del aire. Siempre ocupan estas fechas para dar sarpazos y demostrar lo oscura que es su alma, lo perversa que es su alma. Sí tienen alma, doña Díquel, pero es oscura, es perversa, es maldita. Y han demostrado en las últimas 48 horas que no tienen sosiego. En este momento en el que la gente está tratando de darle un abrazo al familiar, verse en la pantallita, en la distancia, el exiliado. Ah, no. Olvídense. Si ustedes creen que estas son fechas para pasarla tranquilo, no, no, no. Los vamos a aterrorizar más. Y sobre todo, y ustedes escucharon ayer el reporte que hizo José Cardoza de Hacia Cínica, que estaba vomitando toda, todas sus bilis, ¿verdad? Molesta. Con la Iglesia Católica y con los sacerdotes. Entonces, en las últimas 48 horas, este par de criminales han secuestrado a cinco sacerdotes de la Iglesia Católica. Entre los secuestrados están Marcos Díaz Prado, vicario de la Iglesia de Santo Tomás, apóstol de Puerto Corinto, Héctor Treminio, párroco de Santo Cristo, de Esquipulas, de la Arquidiócesis de Managua. Fernando Calero, párroco de Nuestra Señora de Fátima en Rancho Grande. Monseñor Carlos Avilés, vicario general de la Arquidiócesis de Managua. Y Monseñor Pablo Villafranca, de la de Nuestro Señor de Veracruz, en el municipio de Nindirí. Todos ellos se suman al Obispo de Ciuna, Isidoro del Carmen Mora, que desde el 23, desde el 21 de diciembre se encuentra secuestrado con los seminaristas Alester Sáenz y Tony Palacios. Y todos ellos se suman al Obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez, condenado por la dictadura a más de 26 años de prisión. Estamos hablando de una persecución en la cual uno se pregunta qué es lo que buscan, qué es lo que les pasa. Yo tengo un par de tesis basadas en conversaciones que he tenido con gente, más o menos, que está siguiendo el tema. Y me parece que hay algo de razón en lo que vamos a decir más adelante. En el caso de Monseñor Avilés, llegaron ayer, antes de las 8 de la mañana, a traerlo a la parroquia en las colinas. Y después el padre Héctor Treminio, ¿verdad?, de la parroquia Santo Cristo de Esquipulas, fue secuestrado en la tarde por civiles en este vehículo que ustedes van a ver en pantalla, este vehículo Yaris Rojo, con placa de Estelí. Llegaron, parece que terminó una eucaristía y después de la eucaristía decidieron estos tipos, estos matones de la dictadura, secuestrarlo. Sí, señor. Entonces, de acuerdo al reporte de la doctora Marta Patricia Molina, que ustedes lo van a ver en pantalla, lo ha actualizado. Vamos a ver los nombres. Ahí está Monseñor Álvarez, ¿verdad? Desde el 3 de agosto del 2022, obispo de Matagalpa, administrador de Estelí, acusado de menoscabo y todas las estupideces que le indilgaron, condenado a más de 26 años de prisión. Monseñor, el obispo de Ciuna y Sudoro Mora, desde el 20 de diciembre, perdón, 20 de diciembre fue que lo secuestraron. Obispo de Ciuna fue secuestrado por policías y paramilitares cuando se dirigía a celebrar unas confirmaciones en la Cruz de Río Grande. Un día antes de su secuestro había orado por Monseñor Álvarez. Hasta la fecha no existe acusación formal en contra de él y no se tiene información de su paradero. Yo sí sé que está en la modelo. Está en la modelo. Yo tengo información de que está en la modelo y que incluso Asesini que estaba particularmente molesta con él porque llegó preguntando dónde estaba su hermano Rolando Álvarez. Ahí en la modelo. Ok. Monseñor Óscar Escoto, desde el 22 de diciembre, fue el vicario de la diócesis de Matagalpa, fue detenido por la guardia y horas después fue dejado en libertad. Se le vio entrar a la catedral y horas después fue nuevamente secuestrado. Vamos. Pablo Briafranca, 26 de diciembre, párroco de nuestro señor de Veracruz, en Indirí. La policía sandinista lo detuvo en dos ocasiones de manera ilegal. Desde el 26 de diciembre que lo secuestró a la policía no se tiene información de él. No existe una acusación formal en su contra. Es canciller de la curia arzobispal de Managua. El sacerdote Héctor Treminio, 28 de diciembre, párroco de Santo Cristo de Esquipulas, perteneciente a la arquidiócesis de Managua. No existe acusación formal en contra de él y no se tiene información de su paradero. Monseñor Carlos Avilés, ayer también 28 de diciembre, vicario general de la arquidiócesis de Managua, que en años anteriores declaró que el presidente Daniel Ortega miente al decir que en Nicaragua hay libertad religiosa. Lo dice, lo dice, lo dice el informe. Estoy leyéndolo literalmente. Usted sabe que yo no digo nunca, presidente. Fue secuestrado por la guardia. No existe una acusación. Voy a decirle guardia porque si le digo policía nacional, usted me va a regañar de nuevo. No existe, no existe una acusación formal en contra de él y no se tiene información de su paradero. Avilés padece de enfermedades crónicas. Párroco de la parroquia Cristo de las Colinas del arquidiócesis de Managua y el sacerdote Fernando Calero, ayer también párroco de Nuestra Señora de Fátima, Rancho Grande, secuestrado por la guardia en su parroquia. No existe acusación formal y no se tiene información sobre su paradero. Monseñor Marcos Díaz, 28 de diciembre, vicario de Santo Tomás Apóstol del Puerto Corinto. Hasta la fecha no existe acusación formal en contra de él ni se tiene información de su paradero. Pertenece a la diócesis de León. Los seminaristas Alester Sáenz, estudiante del seminario interdiocesano, Nuestra Señora de Fátima, secuestrado junto al obispo Isidoro Mora. No hay acusación ni se sabe de su paradero. El otro seminarista es Tony Palacios, estudiante del seminario interdiocesano también, Nuestra de Fátima, secuestrado junto al obispo Isidoro Mora, sin acusación y sin conocer su paradero. Y el premítelo, ya derguido, dice lo siguiente, el informe de la doctora Marta Patricia Molina, actualizado el 29 de diciembre a las ocho y media de la mañana. Tercer vicario de la Catedral de Matagalpa fue secuestrado por una hora la noche del 24 de diciembre del 2023 y tras ser liberado está siendo perseguido por un policía civil a bordo de una moto siempre. ¿Qué le parece? No existe acusación formal en su contra. Ese es el reporte actualizado de la doctora Marta Patricia Molina, autora del trabajo Nicaragua, una iglesia perseguida que da un recuento de los ataques a la iglesia. Las reacciones a estos secuestros. Monseñor Silvio José Báez, aquí está lo que posteó en su cuenta de X. Me indigna el injusto secuestro de tres queridos sacerdotes de Managua de parte de la criminal dictadura sandinista. El padre Pablo Villafranca, Monseñor Carlos Avilés y el padre Héctor Treminio, pastores y profetas. Le pido a Dios que los proteja y sean liberados de inmediato. Es lo que escribió Monseñor Báez. Bianca Láguer, reconocida defensora de derechos humanos al libero internacional, denuncia y condena la última represión de la iglesia católica de Nicaragua. Desde el 20 de diciembre el régimen tiránico de Ortega Murillo ha detenido ilegalmente a un obispo, cinco sacerdotes y dos seminaristas han desaparecido. Exigimos prueba de vida y su liberación inmediata. Bianca Láguer. Aquí está lo que escribió el padre Uriel Vallejo de la diócesis de Matagalpa y creo que es una reflexión que es importante tenerla cerca. Ante tanta tragedia que pasa en Nicaragua, ¿qué podemos hacer? Porque la vida real bajo este sistema es escapar, languidecer, convertirte en cómplice o morir. Nos convertiremos en espectadores y gestores de pronunciamientos o actuamos como esperan muchos nicaragüenses. Es el primer post y después agregó lo siguiente. Creo que los feligreses católicos y personas de buena voluntad tenemos que defender a nuestros pastores y liberar al pueblo de las garras diabólicas. Es hora de despertar dentro y fuera. Ni más adormecidos, la oscuridad avanza. Queremos unidad y estrategias. Ya reclamó el padre Uriel Vallejo que se encuentra en el exilio también producto de la persecución de la dictadura de Ortega y de Murillo. El sacerdote José María Tojeira, vocero de los jesuitas en El Salvador, para el tema de Nicaragua, escribió lo siguiente. No cesan el odio y la estupidez del dúo Ortega Murillo. Golpeando a la iglesia no hacen más que crear su propia destrucción, de cavar su propia destrucción, perdón. Los perseguidores de la religión han terminado siempre en fracaso. Y a esta pareja de mente catos no les irá mejor. Es lo que dijo o escribió en su cuenta de X alrededor de este par de mente catos el sacerdote José María Tojeira. La oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el secuestro de Monseñor Isidoro Mora y la nueva redada en contra de curas y sacerdotes. Veamos lo que escribieron. Wagnud condena la desaparición forzada del obispo Isidoro Mora en Nicaragua desde hace ocho días y la nueva ola de detenciones de religiosos. Además de atentar contra su libertad personal, violarían el derecho a la libertad religiosa, pilar de cualquier estado democrático. Es lo que escribió Wagnud. Enrique Martínez, estudiante nicaragüense exiliado, indicó en este video que ustedes van a ver más adelante que hoy más que nunca la iglesia necesita que los nicaragüenses salgamos a alzar la voz por ella. Fue la iglesia la que puso el pecho y la que se jugó todo cuando la dictadura estaba reprimiendo. Refugió a la gente que estaba siendo salvajemente herida y golpeada por paramilitares al servicio del régimen y que es momento de que la denuncia de lo que está pasando con la iglesia en Nicaragua se escuche más que nunca a nivel internacional. Veamos lo que dijo Enrique Martínez. Hoy más que nunca es importante recordar que fue la iglesia católica que puso el pecho por la juventud y estudiantes nicaragüenses. Que a pesar de las amenazas como la de Edén Pastora, que en las sotanas también atraviesan las balas, no dudaron de tomarse de las manos y poner esas sotanas para proteger al pueblo indefenso y evitar las masacres en las distintas universidades en Nicaragua. ¿Cómo olvidar cuando nuestras monjas se pusieron de rodillas para evitar el avance de las caravanas de la muerte y especialmente dentro de los recintos universitarios que prevalecían y lograron salvaguardar la vida de múltiples estudiantes? Nunca voy a olvidar ese gesto de un sacerdote en la iglesia católica que fue el que me apoyó y acompañó en esa travesía hacia el exilio. Que probablemente sin esa ayuda hoy estuviera muerto o estuviera en las cárceles del régimen. Y eso permitió reivindicar mi vida y recuperar ese proyecto académico aquí en el exilio. Hoy creo que debemos de alzar la voz por nuestra iglesia católica en oración y darles energía para hacer frente a la persecución despiadada de la dictadura sandinista. La descripción que hace Enrique Martínez es certera y es real. No es una manipulación ni es una alteración. ¿Qué puede estar pasando? Hay otras cosas que vamos a informarles más adelante. ¿Pero qué puede estar pasando? ¿Por qué esto ahora? Bueno, porque les encanta, como les decía, el alma carcomida, el alma podrida de quienes están vivos pero muertos ya en relación a su presente y su futuro, los Ortega Murillo, les encanta, como les digo, en este momento generar zozobra, generar dolor y no dejar al pueblo nicaragüense en paz. Pero bueno, ¿por qué? Bueno, yo creo que está en juego algo que viene en el futuro y se lo voy a mencionar rápidamente. El presidente de la Conferencia Epicopal, Monseñor Carlos Enrique Herrera, se le vence su término como obispo de Ginoteca. Tiene que poner su renuncia ante el Papa. 75 años y deja de ser obispo, puede ser obispo de mérito, pero oficialmente tiene que presentar su renuncia. Es decir, la diócesis de Ginoteca va a quedar vacante. Viene la otra situación que es la del Cardenal Leopoldo Brenes, que dicho sea de paso, según pude leer la voz de América, lo llamó para preguntarle por lo que está pasado en las últimas horas y dijo que no sabía nada, que estaba desinformado y que no podía hablar y colgó. Bueno, entonces el Cardenal Brenes tiene que renunciar también, porque está en los 75 años, doña Edicke. Sí, sí, más adelante vamos a mencionar esto. Entonces, el Cardenal Brenes también tiene que poner su renuncia, por términos de edad y porque así lo establece el derecho canónico y todas las normas de la iglesia católica. Ahí tenemos a dos obispos, dos vacantes. Ok. Pero tengo entendido que la dictadura está presionando para que en esas dos vacantes sean nombrados curas y sacerdotes que se arrodillan, curas y sacerdotes que son absolutas y totalmente genuflexos y que harían cualquier cosa que les ordenen Ortega y Murillo. No voy a decir nombres de momento, no voy a decir nombres de momento, pero la dictadura presiona para que quienes sustituyen a Carlos Enrique Herrera en Ginoteca y al Cardenal Brenes en Managua sean sacerdotes y curas que les sirvan a la dictadura directa o solapadamente. Ese es un punto. Lo otro es que la dictadura, es lo que tengo de información, le ha mandado a decir al Papa que necesitan que nombre a los sustitutos de Monseñor Álvarez en la diócesis de Matagalpa y ahora en la diócesis de Suna a Monseñor Isidoro Mora. Y que el Papa Francisco en estos últimos dos casos ha dicho, momento, ahí hay obispos que no están ejerciendo, es una realidad, pero porque ustedes los tienen secuestrados, no es porque les llegó la edad, no es porque se murieron, no es porque renunciaron, no es porque decidieron dársela libre y ya no quieren, abandonaron el hábito y ya, no quieren, no, 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 eso, seamos serios, seamos serios. Entonces, ahí hay dos obispos, uno de Matagalpa, que es el administrador de Esteli también, dicho sea de paso, ese otro vacante, la de Monseñor Abelardo Mata, que no ha sido sustituido por ningún otro obispo. Es decir, estamos hablando en este momento de cinco, dos que están secuestrados y uno de ellos es administrador, es el obispo de Matagalpa y administrador de Esteli y están las otras tres que vienen, Inotega, Managua y Esteli que está administrada, como les decía, por Monseñor Álvarez. Ahora, el otro punto que tengo información y que tiene sentido, la digo porque tiene sentido, es que si acaso la dictadura aceptase que hubiese un arzobispo en Managua y si quisiera que hubiese un nuevo cardenal, porque después que el cardenal Brené salga de escena, queda como cardenal emérito, como quedó obando. Entonces, a la dictadura, ¿quién le gustaría que estuviese ahí? ¿Quién creen ustedes que le gustaría que fuera el cardenal y que fuera el arzobispo de Managua? Doña Díquel. Monseñor Sócrates René Sándigo. Entonces, para concluir este espacio y entrar con nuestro invitado, ¿por qué el programa lo estoy haciendo a esta hora? Porque el invitado tiene un compromiso y me tuve que acomodar a su horario tener a Monseñor José Antonio Canales, Doña Díquel. No, el Papa no está evitando nada. El Papa lo que ha recibido es solicitudes para que, de parte de la dictadura, para que las vacantes que están ahí y las que vienen no sean ocupadas por curas que a ellos les parece que son incómodos y que no son parte de esa grey, de esa grey que se arrodilla ante Ortega y Murillo. Y no voy a decir nombres, ustedes se están imaginando algunos nombres, pero quiero tener un poquito más de información para decirlo con todas las letras. Entonces, a estas alturas, lo que ocurre en Managua, Nicaragua y en el resto del país con varios sacerdotes es o podría ser el proceso por medio del cual la dictadura presione para que eso que está pidiendo se cumpla más adelante. ¿Va a lograrlo? No lo sé, no lo sé, pero vamos a preguntarle a nuestro invitado más adelante, Monseñor José Antonio Canales, obispo de la diócesis de Danli, para ver qué piensa de esto. Vamos a hacer la pausa comercial. Sí, primero, usted quédese con nosotros porque la conversación va a comenzar en unos minutos con él y gracias por estarse sumando a esta transmisión especial del Saborcito de Estar Informado de hoy, viernes 29 de diciembre del año 2023. Vamos a la pausa, síganle dando me gusta al programa, síganle dando, síganle, siga comentando, siga compartiendo para que más nicaragüenses y ciudadanos de otros países estén mejor informados de lo que ocurre en Nicaragua y el mundo. Pausa y ya regresamos. Querida familia de cafeteros y cafeteras, queremos decirles desde el fondo de nuestro corazón, muchas gracias. Por habernos acompañado fielmente a lo largo de este año 2023. Por ser el motor que impulsa cada una de las ediciones del Saborcito de Estar Informado. Gracias por suscribirse, sus me gustas, sus estrellas, superchats y su sintonía. Queremos desearles una bendecida Navidad y un mejor año 2024. Y que el niño Jesús que nace reine en sus corazones. Y que las metas que se planteen sean alcanzadas a plenitud el año entrante. Sobre todo, el de la libertad para nuestra amada Nicaragua. No olvidemos, por favor, a los ausentes. Y a los que partieron donde el Padre Celestial. A los exiliados. Y a los secuestrados. Por ellos, seguimos luchando. Gracias por no rendirse. Y recuerden que no hay mañana sin café. ¡Mañana sin café! Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz. Pero no puede faltar ese ingrediente. Porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Es café con vos. Es café con vos. Acá estamos amigos. Gracias por seguir con nosotros en el saborcito de estar informado de edición especial de 29 de diciembre. Les habíamos dicho que volvíamos a tener ocho, pero no podemos nosotros estar tranquilos. De la perspectiva de estar descansando del programa mientras en Nicaragua están pasando estas cosas. No podemos. Y hoy decidimos volver al ataque, como decimos popularmente. Acá en el saborcito de estar informado. Recuerde que B. Maralph Insurance. B. Maralph Insurance. Ahí están los licenciados certificados. Don Mario Vallecillo, ¿verdad? Don Mario Vallecillo y nuestra amiga Yvonne Worre. Son ellos los que le van a ayudar a tomar la mejor decisión cuando se trate de una póliza de seguro médico. A propósito de pólizas, usted debe adquirirla pronto para que a partir de febrero, si usted antes del 15 de enero adquiere la póliza, a partir del 1 de febrero tiene cobertura. No se quede sin cobertura. Seguro de salud de 10 dólares en esta Navidad para, hay que preparar a la familia para protegerla. Tienen, eso les estaba diciendo, hasta el 15 de enero del 2024 para obtener cobertura a partir del 1 de febrero. B. Maralph Insurance. Ahí está Don Mario Vallecillo y Doña Yvonne Worre. 305-439-6524 es el teléfono que debe marcar para que lo atiendan y le ayuden a tomar la mejor decisión. Y el 954-662-9940 es el teléfono de Doña Yvonne. 954-662-9940. Doña Yvonne Worre y 305-439-6524 es el teléfono de Don Mario Vallecillo en B. Maralph Insurance. Claro que sí. ¿Qué dice Doña Yvonne? Y ya vamos, ya vamos, ya vamos con más acá en el saborcito de estar informado. Miren, estábamos hablando hace unos minutos con el obispo de la diócesis de Danly, Honduras, monseñor José Antonio Canales. Y él decía que ha habido pronunciamiento y es lógico si los ha habido, pero han sido con la misma frecuencia con los que la dictadura arremeten contra de la iglesia, arremeten contra de los sacerdotes, arremeten contra de los obispos en Nicaragua. Yo creo que no, porque, y ese ha sido uno de los grandes problemas, que la respuesta tanto de la comunidad internacional como en este caso del Vaticano, en el caso del Papa Francisco, la CEDAC, la CELAN, sí ha habido pronunciamiento y ha habido arquidiócesis y ha habido conferencias episcopales de países en particular, Panamá, Costa Rica, sí, pero con la frecuencia que requiere la emergencia que se vive en Nicaragua, yo creo que ellos están un poco a la saga, ¿no? Un poco distante, pero, para hacer honor a lo que decía, eh, monseñor Canales, aquí está el cardenal de Honduras, Oscar Rodríguez Maradiaga, le preguntaron al cardenal, ustedes van a escuchar al colega que le hace el cuestionamiento, ¿cree usted, porque como en Honduras las cosas van en la línea de convertirse en Nicaragua, porque Xiomara Castro está derritiéndose en los brazos de los tiranos de Cuba, verdad, de Venezuela y de Ortega, entonces como está ya derritiéndose como helado al mediodía, bajo el sol, entonces le preguntan los periodistas al cardenal hondureño, ¿cree usted que pasa lo que pasa en Nicaragua? Hagamos su respuesta. ¿Podría suceder lo mismo aquí en Honduras, lo que está pasando en Nicaragua? Dios quiera que no, y eso depende del pueblo, depende del pueblo, tristemente ahí en Nicaragua, pues, exiliaron al pueblo, sacaron toda la posible oposición política, pero también ellos no durarán. Esa última parte me gustó, esa última parte me gustó, ellos no van a durar. Una profecía, una profética, esto no va a durar mucho, no te la creas, no te la creas. Bien, de acuerdo al recuento que hace la doctora Marta Patricia Molina, autora de la investigación Nicaragua, una iglesia percibida, actualizado, datos actualizados hoy, no los que le presenté hace un rato, esto es en términos generales ya, términos generales. Desde el año 2018 hasta el 2023, la iglesia católica ha soportado 760 ataques en su contra. Solamente en el año 2023 se han registrado 294 agresiones. Por tanto, dice la doctora Molina, podemos calificar este año último como el de más ataques en contra de la iglesia católica en el quinquenio reciente. Sigue el informe diciendo, el reporte actualizado, 176 religiosos o religiosas que obligatoriamente no están ejerciendo su ministerio en Nicaragua debido a que fueron expulsados, se les prohibió el ingreso o que fueron enviados al destierro por la dictadura. 237 eucaristías no se celebraron en los cementerios públicos y privados en toda Nicaragua el 2 de noviembre de 2023, Día de los Difuntos, y un total de 3639 expresiones piadosas populares, llámese procesiones, fueron prohibidas en todo el país. Esa es la actualización del reporte de la doctora Marta Patricia Molina, que es la que le da seguimiento en detalle a lo que está ocurriendo en la iglesia católica nicaragüense y en la iglesia evangélica también. Antes de seguir, también recordarles que Nacatamalnica está esperando que usted marque el 786-488-5553 para que haga su pedido y se lo lleven hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos o en Canadá. Marca el teléfono y quítese el antojo del bocadito, del platillo nicaragüense de su preferencia o de los productos nicaragüenses de su preferencia. Entra el código QR que tiene en el banner y entonces que lo lleven al menú y ahí usted escoge uno por uno los productos que usted quiera y deleítese por favor con lo nuestro, con lo nicaragüense, consumiendo los productos que le lleva hasta la puerta de su casa Nacatamalnica. Esto de mencionar al obispo de la diócesis no es un asunto antojadizo, no es opcional, forma parte de una disposición litúrgica que se tiene que hacer. No puede decirse de forma genérica, te pedimos señor por el obispo, por el obispo de esta diócesis, no, 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 tiene que decirse el obispo con nombre y apellido. No se puede decir de manera genérica en la liturgia, no es así, porque cuando la dictadura advierte, cuidado, mencionan a Monseñor Álvarez, están ordenándole a los obispos y a los sacerdotes nicaragüenses que se salten algo que en la liturgia está establecido como algo que no se puede dejar de mencionar. Y esto no lo digo yo, aquí lo explica muy bien y muy corto nuestro colega Manuel Obando. Manuel Obando fue el encargado, director de los medios de comunicación de la diócesis de Matagalpa. Fue secuestrado en la redada con Monseñor Álvarez, estuvo secuestrado y después fue desterrado. Pero vean cómo explica por qué no es una opción. O sea, le guste o no a la dictadura, el obispo de cada diócesis tiene que ser mencionado igual que el Papa Francisco o el Papa que esté ocupando el cargo allá en el Vaticano. Nombrar al obispo de la diócesis durante la plegaria eucarística en la Santa Misa no es una opción. Es una norma litúrgica, una disposición litúrgica que debe hacerse y que no debe realizarse de forma genérica, sino que debe hacerse con el nombre del obispo de la diócesis y con el nombre del Papa. En la plegaria eucarística 13 ruega la unidad en la fe y en la caridad de la iglesia junto con el Papa, con los obispos y los demás ordinarios. Aquí se dice confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa y aparece ahí la orientación, decir el nombre del obispo. El orden episcopal, los presbíteros y los diáconos y todo el pueblo redimido por ti. En las cuatro opciones de las plegarias eucarísticas que hay para celebrar la Santa Misa se dispone que debe mencionarse el nombre del Papa y el nombre del obispo. Esto no está a discusión, no es si a determinadas personas le gusta o no le gusta, no es que yo oriento que no se haga, no. Es una disposición litúrgica de la iglesia universal y que está normado únicamente por la Santa Sede. Manuel Antonio Bando también agrega en su explicación, que es bastante fácil, ¿no?, de comprender, que no solo se trata de una oración, esto de incluir al obispo con nombre y apellido. Es decir, no puede venir Doña Díquez a la asesínica y decir, no mencionen a Rolando Álvarez, está dentro de la liturgia, tienen que hacerlo. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, bueno, es otro día, otro día contaré ese episodio. Hay que me estar recordando algo, pero no es el momento para decirlo. Bueno, entonces, no es opcional, es decir, no es solamente un gesto en la oración, sino que también significa la comunión de la iglesia. Es el encuentro del cuerpo de Cristo que lo representa la iglesia o que lo forma la iglesia. Y no es asunto de que asesínica dice, no mencionen a este. Y la liturgia, lo que pasa es que ella quiere tener, como sacerdotisa que se cree que es, ella quiere tener la liturgia a su disposición. Es decir, a este sí, a este santo sí, a este santo no, este es bueno y este es malo. ¿Quién le ha dado a ella la autoridad para decir quién es bueno y quién es malo? La más malvada, la más horrible, la más espantosa y esperpéntica y horrorosa es ella. Y ella se quiere tomar el derecho de ordenar a qué sacerdote lo deje en libertad, a qué sacerdote lo tiene secuestrado, a qué obispo se menciona y a qué obispo no. Y no es simplemente esto un gesto de oración, sino que también significa un gesto de comunión, que esa misa que se está celebrando ahí está en unidad con Iglesia de Cristo, con el Papa, con el Obispo Diosesano. Y también se dice el nombre del Papa y el nombre del Obispo, porque ese ministerio, el ministerio episcopal, ha sido dado por el Señor a una persona con nombre, a una persona que se ha entregado con nombre y apellido, que ha sido llamada por el Señor, como lo dice. Para que vean, pues, una explicación sencilla y que nos hace comprender de manera clara que no es un asunto de antojadizo. Hoy voy a mencionarlo y mañana no. Es más, aquí en Miami, en la Iglesia Santa Agata, todos los domingos, y es al Padre Edwin Román al que le corresponde leer esa parte. Doña de la liturgia, en donde, pues, el ruego, se ora por el Papa Francisco, por el Obispo de la Diosesis de Miami, Tomás Huensky. Sí, pero además de eso, en la liturgia se menciona a Monseñor Silvio José Báez, Obispo Auxiliar de la Arquidiosa Silvia de Managua, aquí presente. Y después ya va todo el clero, pues, todos los curas, sacerdotes, los santos y demás. Pero no se puede, no se puede decir, hoy lo menciono y mañana no. Hoy quiero decirlo, mañana no. Hoy se me antoja decir a este y mañana me menciono al otro. Pero no, al Obispo de la Diosa, si se le tiene que mencionar. Entonces, qué dificultad en la que ha puesto la esperpéntica Murillo a la Iglesia Católica. Cuando dice, ¿sabe qué? Mencionar a Rolando Álvarez es un delito. Entonces, voy a decir, ¿cómo van a ser en Matagalpa? Y por eso es que uno mira que en Matagalpa hubo, en estos días, que los agarraban, los secuestraban, los soltaban, los volvían a agarrar. Porque, además que hay conexiones también de los sacerdotes con gente que está vinculado con la dictadura, pues. Y de alguna manera eso tiene su impacto, pues. Tiene su consecuencia. Me gusta como lo hizo Manuel Obando, porque así los católicos comunes y corrientes como yo nos acercamos más a entender por qué no puede ser algo que yo decido si sí o si no debo hacerlo. Está en la liturgia de cada eucaristía. Por tanto, no es opcional, es obligatorio. Debe hacerse. Está dentro del rito que debe cumplirse. La familia multiservices de North Miami, la familia multiservices de Okeechobee y la familia multiservices de Hialeah. Ahí tiene tres opciones acá en Miami usted para que sus taxes personales, sus taxes corporativos, su item number, el tema del envío de carga puerta a puerta, usted lo tenga a su disposición rápidamente, los servicios de inmigración y particularmente el tema del paro humanitario. Todo esto en un solo lugar, en la familia multiservices. Entonces, no se confunda, usted llega a un lugar en el cual todos sus problemas los resuelve cruzándose de un escritorio a otro, de un escritorio a otro, usted se va cruzando y entonces encuentra solución a cada uno de sus problemas. Tiene los teléfonos en pantalla, tiene las direcciones también. Así que, que sea la familia multiservices de North Miami, la familia multiservices de Hialeah y la familia multiservices de Okeechobee, los que les ayuden a ustedes a resolver cada uno de sus problemas. Porque en la familia multiservices todo, todo, todo es posible. Vamos a ir cerrando, Doña Adiquel. Vamos a ir cerrando, pero antes de cerrar, quiero presentarles ya en unos segundos lo endiablada que ha estado en los últimos días de Cínica y que explica que algo está ocurriendo, algo hay ahí, todo esto del Ministerio del Interior, toda esta barbaridad de fin de año, tiene que ver con eso que está ahí abajo. Y que lo perciben, lo sienten dentro de sus mismas filas. Ya de los opositores es clarísimo, el pueblo nicaragüense, más del 80%, los detesta y se los ha hecho saber cuando le ha tocado, o cuando lo han convocado a participar en los zainetes, simplemente ha dicho, no, no participo, no me interesa, y le da la espalda. Entonces ya el opositor lo tiene clarísimo. Pero cuando comenzás a darte cuenta que en tu fila hay un malestar, y que ese malestar crece, se expande. ¿Por qué hay malestar? Porque no podemos cerrar los ojos. Hay gente dentro de esa dictadura, que trabaja para esa dictadura, que es católica. Y que hay gente que le ha doliado hasta lo más profundo. Ver a su sacerdote, ver al cura, ver al obispo, que tanto ha querido por tanto tiempo, secuestrado solamente porque el par de tiranos, el par de mostrencos del Carmen, así lo dispusieron. Eso es un malestar. El otro malestar es la humillación de la que son objetos. Cuando vos te dicen que estás ahí no para pensar, no para analizar, sino para obedecer, entonces te están viendo como cualquier idiota que no tiene la capacidad de ser gente. Porque si vos no pensás, no analizás, y no podés actuar libremente, entonces dejaste de ser gente. Dejaste de ser una persona común y corriente. Y te convertiste en un autómata. En alguien que obedece de manera perruna, como corrieron. Casi se cayeron y se quebraron los dientes. Podrías quitar el rótulo del Ministerio de Gobernación en la misma noche, Doña Díquez. El Ministerio de Gobernación a ponerle el Ministerio del Interior. Casi se quebran los dientes, casi se caen corriendo. Eso es ser, actuar como minions. Sin capacidad de reaccionar. Simplemente aquí dicen esto, lo hago. No estoy de acuerdo, pero no puedo decir que no estoy de acuerdo. Simplemente lo hago. Allá, me voy a ir a mi casa, calladito. Hablar con mi esposa, con mi hijo, a decir mi malestar, calladito. Y cuidado, hablar en la familia de esto, porque hay ahí entre la familia, hay por lo menos uno. Que de una u otra forma, por lo que sea, defiende o justifica lo que hacen los tiranos. Entonces ese malestar está ahí. Es innegable. Lo saben. Por eso hace cínica. Habla así. No hay propietario de la fe. Dios nos da a todos el corazón para vivir la fe. Sin propietarios que nos digan, uy, hay que tener fe. No, hay que tener fe porque tenemos fe. Y porque somos seres que hemos vivido, que hemos nacido, que hemos vivido, que hemos crecido en la convicción de que es con fe, que es amor, que podemos ir adelante. Y lo más ridículo, lo más divertido, es que hay quienes con palabras, sentimientos y pensamientos diabólicos, hablan de fe. Los verdaderos diablos son los que tocaban las campanas para mandar a matar a nuestro pueblo. Los verdaderos diablos son los que andaban sembrando odio y hablando a nombre de Cristo. ¡Qué increíble! Los verdaderos diablos son los que no toleran el amor porque es la fuerza más poderosa que existe. Y es con amor que hemos venido trascendiendo y venciendo. Con amor y esperanza que nadie puede arrebatarnos porque nos pertenece como pueblo de Dios. Ustedes ven y escuchan esto. A ver, es como está hablando de amor, ¿no? Está hablando de la fuerza más poderosa que hay que es el amor. Es como que yo le diga a Doña Deikel para poner un ejemplo, en lugar de decirle al hablar de amor, ¿verdad? Que se ha robado mi corazón y que yo no puedo vivir sin ella. O sea, así de una manera muy, muy suave. Que yo le diga Doña Deikel, usted sabe que yo la amo y que no puedo vivir sin usted. ¿Qué mayoría Doña Deikel me está regañando? ¿Me está tratando? ¿Me estás maltratando? ¿Eso tengo que tomarlo como un cumplido, como un piropo? No. Entienda que yo la amo. Ustedes escuchan a Césinica que está hablando de amor y que el amor es lo más poderoso que hay de todas las fuerzas, pero está endiablada y está hablando de diablos, el demonio que que vomita a través de su hocico podrido y pestilente. ¿Ustedes escuchan eso? Está vomitando, flamígera, está estallando porque algo, algo sabe que pasa, lo ve, lo siente, lo percibe y es por eso que van y se inventan que vamos al Ministerio del Interior. Eso es psicología porque todos lo han hecho. ¿Qué va a hacer más la dictadura a través del Ministerio del Interior que no ha hecho ahora? ¿Qué más puede hacer a través del Ministerio del Interior? Espionaje lo hace, persecución lo hace, captura de gente en la calle porque, por ejemplo, Héctor Treminio al párroco de Esquipula llegaron ese carro rojo, el Yaris rojo con placas de esteliz, civiles, no fueron guardias sandinistas, fueron civiles. Esta fotografía es del parqueo. Entonces, ¿qué más puede hacer el Ministerio del Interior distinto o más salvaje de lo que han hecho ahora? Nada. Además, nada de lo que hicieran sería para sorprendernos porque uno de los grandes errores que hemos cometido, yo lo he dicho en otras ocasiones y lo repito ahora y vamos cerrando, es subestimar la capacidad de hacer daños de Ortega, de Murillo y de la manada de matones y ampones que los acompañan en esta desventura de quedarse en el poder por la fuerza hasta las últimas consecuencias. Hemos dicho, eso no lo van a hacer. Echar preso a un sacerdote no lo van a hacer. ¿Van a echar preso a un obispo? No, hombre, no se van a atrever a eso. Y se han atrevido a todo, a todo. Y si uno mira hacia atrás en la historia, ¿qué es lo que le falta de los años 80? Dos cosas. Uno en lo económico y otro en lo político, militar. En lo económico que nuestras finanzas como país entren en un proceso de crisis financiera y entonces vengan las devaluaciones y venga una situación parecida a la de Venezuela o a la que nosotros vivimos en los años 80. Eso tiene que ver con eso que llamamos comunidad internacional que no sé quiénes son realmente o si actúan de verdad en consecuencia con lo que nos pasa porque se quedan así pensando en qué barbaridad lo que pasa en Nicaragua. Bueno, sigamos, sí, hablando de otras cosas porque qué barbaridad los obispos están presos. Está ahí. Lo condenamos y lo... Bueno. Y la otra es lo del servicio militar. ¿Por qué no hay servicio militar obligatorio? Porque no es patriótico, eso es estafa, ¿no? El servicio militar obligatorio no hay a estas alturas porque no hay una guerra. si no ya estuviese reinstaurado. Es más, los entrenamientos que se han estado dando en las instituciones del Estado son ciertas. Cómo se arma un fusil, cómo se desarme el laca, cómo se arma el laca, cómo se la pistola. Todo eso lo hagan. Todo eso hay gente que ha estado siendo entrenada para ello pensando siempre en que lo bélico ahí viene. Ahí viene la guerra y vamos para la guerra y hay que defender con la sangre y con la vida la revolución. Todo eso. Pero Ortega repite y ha repetido cada uno de los errores. Cada uno de los errores de los 80. Pero se aprovecha de que la comunidad internacional está desarmada. Él tiene, él ya vio que a Cuba no le hacen nada. Más bien nos están tratando hasta mejor. al otro le quitan sanciones y le sueltan al delincuente de Alex Zapp. Y a nosotros nos quieren alegrar con la lista de Angel. Vemos que al delincuente más grande, al lavador de dinero más grande, al testaferro más grande que tiene Maduro, lo sueltan. ¿Qué esperanza podemos tener? Pero yo aquí les reitero, si perdemos la esperanza nos ahuevamos y si nos ahuevamos nos desinflamos y si nos desinflamos estamos listos. Ellos nos dan todos los días elementos para seguirlos denunciando y es lo que tenemos que hacer. Doña Díquel, escucho. ¿Quién dice? Esa cínica. Es que esa cínica me dice Doña Díquel que hemos regresado con amor a la paz a punta de bala, garrotazos, represión, cárcel, secuestro, tortura y exilio. Solamente un fanático o un baboso o una babosa puede creer de que a punta de amor se ha restaurado la paz en Nicaragua. No hombre, increíble, increíble, ¿no? Y para cerrar no quiero dejar de presentarles a ustedes esta pieza de la voz de América que es realmente conmovedora porque lo que la historia del doctor José Palé que es uno de los 222 desterrados que encierra esa sensación agridulce que tienen. Si están gozando de la libertad acá en Estados Unidos a donde fueron desterrados pero no basta con la libertad. No son libres plenamente porque al final fueron sacados de su país, de nuestro país. por la fuerza y hay tantos sentimientos distribuidos entre aquí y allá que no hay manera de sentirse tranquilo o no hay manera de dejar de pensar en el tiempo de Navidad o de fin de año en tu terruño, en tu familia, en los tuyos. Veamos esta nota de la voz de América. Mi nombre es José Bernal Palearana, leonés, abogado, parte de los 222 escarcelados y deportados hacia los Estados Unidos desracionalizados por el régimen de los Ortega Murillo. Yo estuve un año en la cárcel de máxima seguridad conocida como el Nuevo Chipote donde estuvimos pues en una celda aislado cinco meses sin ningún compañero en la celda sin poder comunicarme con nadie es decir únicamente con mis propios pensamientos y que me sacaban a cualquier hora a interrogatorio. Era la única conversación que yo podía tener con un ser humano era con mis interrogadores. Gracias doctor, gracias. Yo siento el antiguo a ellos pero lo mismo cuando estamos en nuestra tierra. Yo sé, yo sé, yo sé. Un fuerte abrazo pues, hasta luego. Bueno, estamos en los Estados Unidos esta ya tercera Navidad que no es normal porque aunque estamos libres estamos lejos de nuestra tierra y eso nos provoca pues sufrimiento lejos de mi esposa que permanece en Nicaragua 47 años de matrimonio en que nunca nos hemos separado más que ahora obligadamente primero por la cárcel y ahora por el exilio forzado. La vida es difícil que no la devuelvan. Está confiscada igual que nuestro patrimonio. ¿Por qué? porque nuestro arraigo a nuestras tradiciones yo como leonés somos muy apegados a nuestra vida a nuestra comunidad a nuestras amistades a nuestra costumbre caminar entonces eso no nos robaron y no nos lo van a reponer en el extranjero. En otras palabras estamos aquí en libertad pero estamos limitados cortados hay una gran parte de nuestro ser que se quedó en Nicaragua muy bien la nota de Houston Castillo de la voz de América triste ¿no? triste esa realidad que les toca vivir a los 222 y lo que nos ha tocado vivir a cada uno de los que hemos tenido que salir de Nicaragua de manera involuntaria pero sin duda alguna escúcheme bien amigo y amiga sin duda alguna vamos a regresar a un país en el que todos podamos alcanzar y respetarnos tenemos que construirlo pero lo primero es salir de la dictadura tenemos que salir de la dictadura salir de este par de sátrapas criminales de este par de mostrencos sin alma sin alma con alma oscura con alma perversa ya les dije que ellos están están podridos y no se han muerto están podridos Ortega y Murillo y no se han muerto vamos a volver a Nicaragua en el nombre de Dios hágase Patreon www.patreon.com pleca café con voz súmese la familia de los Patreon conviértase usted patrocinador directo de nuestra plataforma informativa desde 3 dólares mensuales usted se suma a la alianza y juntos rompemos el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación y sígale dando me gusta al programa porque con sus me gusta nos ubica siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales cerramos esta edición especial con las caricaturas de hoy arrancamos con la de Pedro Javier Molina que fue la de ayer pero la retomamos hoy porque hoy no miramos trazos ¿verdad? aquí está persecución religiosa y miren ustedes a quien llevan en la tina de la camioneta de la guardia y le dice uno al otro de los sapos uniformados es que este también estaba en la misa de los chavalos que matamos ¿qué le parece? persecución religiosa sí señor así está la cosa si vean en la poliguardia y en la A la última A de la palabra ahí está el arbolito de la muerte cada vez más destruido vamos con la caricatura de Manuel Guillén hoy nos regaló esta año viejo 2023 las remesas para los nicas si vean ustedes a los migrantes cargando un gran billete de dólar han superado por primera vez en la historia del país los 4200 millones sin cerrar todavía noviembre y diciembre en las cuentas increíble increíble sin creer queriendo somos quienes sostenemos en gran parte las finanzas de la dictadura porque nuestra familia necesitan que les apoyemos lo único que tenemos que hacer nosotros es tratar de educar en el sentido de que el dinero se utilice de la mejor manera y no se lo dé tan fácil a la dictadura y aquí está la caricatura de Caco hoy nos regaló esta mensaje al cielo y le dice la dictadura esta montaña es mía qué le parece a esta dueña de la montaña y la dictadura dice que son dueños pero se les olvida que hay un pasaje bíblico que dice lo siguiente si tuviera fe como un grano de mostaza le dirías a la montaña que se lance al lago o que se mueva y la montaña se va a mover entonces la dictadura puede decir que la montaña es de ellos pero si nosotros le decimos esa montaña que se quite de una vez por todas con fe lo vamos a lograr en el nombre de Dios amigos y amigas hemos llegado al final del programa es especial porque no estábamos produciendo el cafecito como normalmente porque estamos en periodo de vacaciones pero la situación nos ha obligado a volver si en los siguientes días u horas siguen haciendo barbaries como es parte de su como es que dijo ayer el entrevistado en el programa de ayer si dentro del laboratorio de maldades o el laboratorio que experimenta en contra de la fe y en contra de los derechos siguen apareciendo más barbaries no tenga duda que vamos a volver al aire antes del tiempo que tenemos establecido doña Deikel Andrés Fabián José les deseamos a ustedes que el 2024 sea mejor sobre todo como dice el anuncio que les hemos que les hemos compartido a propósito de las fechas como dice Andrés Fabián y sobre todo que logremos la libertad de nuestra amada Nicaragua no perdamos la fe no perdamos la esperanza no perdamos el ímpetu porque los dictadores todos los días demuestran que están con miedo todos los días demuestran que están aterrorizados y que no hay otra cosa que les quite más el sueño que nosotros alcancemos la meta que ellos salgan del poder y lo vamos a lograr aunque parezca que la montaña no se puede mover se va a mover le mandamos un abrazo pasenla lo mejor que puedan en la medida de las posibilidades y nunca pierdan de vista ni olviden a los ausentes los exiliados a quienes están secuestrados a los que han partido la casa del padre celestial a quienes no pueden acompañarnos y a quienes no podemos acompañar en estos días en donde compartimos y la esperanza se multiplica gracias por habernos acompañado en esta edición le recordamos siempre que los muertos los heridos los desaparecidos los secuestrados políticos ahí están seis siete sacerdotes dos obispos seminaristas aquí están entre ellos los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Mora y el resto de curas que tienen ustedes en pantalla más los seminaristas estos son secuestrados más otros cien y más que están ahí en los calabozos porque los mostrencos del Carmen así lo han dispuesto bueno por ellos los desaparecidos que no se saben cuántos han sido los exiliados miles que estamos fuera nuestras familias y la mayoría del país vamos a seguir pidiendo verdad justicia libertad y democracia cambio cambio y cambio manténgase siempre firme y digno recuerde que no hay mañana sin café ¿estás listo? entonces disfruta de café con vos es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo abordados de manera profesional amena y sin tapujos ¿estás listo? disfruta de café con vos son de abril son de abril dejan caminar para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía a poder oficiar. Yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz, pero tu voz se hizo eco y cada cristiano que te conoció. Y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz, porque mi muerte sería como una semilla de la libertad. Podrán cerrar tus emisoras y tu voz la podrán apagar, pero la palabra de Cristo jamás y nunca van a callar. Podrán arrestar a lo mismo y en su celda crucificar, pero el peredro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasará. Monseñor Rolando José Álvarez, tu pueblo está con vos. San Oscar, Arnulfo Romero, hoy te vengo a molestar, quiero pedirte un consejo ya que a mi pueblo no puedo llegar. Me apuntan con armas pescadas, no me dejan caminar para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía a poder celebrar. Yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz, pero tu voz te hizo eco, y cada cristiano que te conoció. Y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz, porque mi muerte sería como una semilla de la libertad. Podrán cerrar tus heridas, y tu voz la podrán apagar, pero la palabra de Cristo jamás y nunca van a callar. Podrán arrestar al obispo y en su celda crucificar, pero el peredro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Peto la patria!